Hola chicos, estamos aquí con Ricky, el mundo de la filmación, estamos aquí en Raycilla y nos vemos por donde el DJ está aquí Nos vemos en cuando la corta de la mañana En el tiro, aquí en Raycilla Hola chicos, una puña La que me resulta, no se llama, es la que no puedo olvidar La que tiene en mi vida, el primer lugar Vamos a olvidar aquel momento en que nos vimos Hoy estamos despiertas Hoy estamos despiertas Y nada nos da como terminar lo que me va a suceder Un cabrillo para mi que ven en el segundo piso En el planeta, porque no me quema Una puña Una puña Una puña Dos Porque no me besas, nadie besa, nadie es Y nos quedan con el amor más grande del planeta Y no me crean las solteritas, solteritas Una puña, tu dedita Se ha decidido, se ha gritado, no te quiero En el planeta, yo me olvido Hoy estamos despiertas Pero la que tiene en mi vida Que en esas puñequitas no me llevo desquitado A mi que era tu lugar Es como te quiero Hola mi gente, me habla Fisina Vamos a grabarte en vivo aquí en Lazy Choice Ya tú sabes, estamos aquí para compartirte Toda mi música, la tira, merengue, salsa, bachata Lo que tú quieras, tú quieres el control Let's go baby Esto es solo fin de semana Esto es solo el party, tú tienes junto a mí a DJ Santos Porque no me besas, no quiero ir para nadie Y nadie besa nada Y no fuimos a la coma 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 Let's go Eso va a mi blanco Hoy estamos en el party